Hola y bienvenido a... ¡Gente de Película! Me llamo Alana Y me llamo Natalie Hoy hablamos de También la lluvia Ethier Boyain dirigió la meta película Se estrenó en 2010 En la película, un director y un productor Quieren hacer una película sobre la historia de Cristobal Colón, pero llegan a Cochabamba, Bolivia Durante la intensificación de la Guerra del Agua en 2000 Lidera por su principal actor indígena, Daniel Invitamos a Juan Carlos Aduviri y Ethier Boyain Para hablar de la película Es una película que usa dos periodos de tiempo diferentes Para demostrar los problemas sociales experimentados Por la gente de Bolivia en la Guerra del Agua Primero, la película representa la llegada de Colón a América Segundo, el problema actual de la privatización del agua en Bolivia La película representa una de las luchas sociales más importantes de hoy El reparto actoral incluye a Gael García Bernal, Luis Tosar y Juan Carlos Aduviri Escrita por Paul Laberti La película crea un paralelo entre dos historias El hora del pasado se convierte en el agua del hoy El director utiliza el drama y la película Como un instrumento para captar la atención del público Para que puedan entender la comparación entre las dos situaciones La película se llama también la lluvia La guerra del agua tuvo muchas protestas porque a la privatización del agua La gente experimentaba violencia policial porque luchaban contra los precios del agua Era ilegal recolectar agua de lluvia en los pozos que hacían ¿Es la escena cuando las mujeres vendieron el pozo? Sí, los hombres de la empresa de agua cerraron los pozos Las mujeres indígenas protestaron porque el agua en el pozo era para sus hijos Por lo tanto, ellas no pudieron recolectar agua de lluvia ¿Por qué quieres ser Daniel en la película? Porque soy indígena y el tiempo en la historia es muy importante para mi gente Yo quería que fuera realista Gracias por hablar conmigo Hasta luego en el programa Sí, gracias Los bolivianos son explotados muchas veces en la película Son explotados por el gobierno, la compañía de agua, el director y los colonizadores en el pasado Los bolivianos no pudieron bajar el alto precio de agua después de la privatización El director de la película pregunta cómo los bolivianos pueden bajar el mayor precio por el agua Y la pregunta es irónica por qué solo paga los extras 2 dólares por día La gente protesta durante 4 meses con el lema El agua es nuestra Hola, estoy aquí con Ikea Boye, el director de También la lluvia Hablamos de una escena en la película Una escena importante que explora a los pueblos indígenas en el pasado y el presente En la escena Hatue, un famoso líder indígena, está quemado Daniel, que actúa como Hatue, también en un líder indígena en la guerra del agua ¿Cuál es la importancia de Hatue como líder? Hatue era un líder taino de la isla de la española que luchó contra los españoles en el siglo XVI Fue la primera voz de la resistencia indígena contra el imperialismo Sí, sí, y qué efecto tiene la forma la película sobre la resistencia en la percepción de la película de los pueblos indígenas de hoy? En la película, los indígenas son héroes y quiero mostrar que no hay mucho diferente cuando llegó Colón La realidad en la que viven los pueblos indígenas es similar al pasado Sufren de la opresión, no hay muchas oportunidades para los pueblos indígenas y necesitan a su comunidad para vivir ¿Por qué la policía arrestó a Daniel? Porque Daniel era un líder en la resistencia, queremos que fuera un Hatue moderno ¿Cómo se te ocurrió la idea de comparar la invasión a la guerra del agua? Originalmente, la película debía ser un libro. Estaba siendo escrito por un mi amigo. Se le ocurrió la idea, pero no puedo determinarla Podemos ver que las personas en la película de Cristóbal Colón son un paralelo de la gente en la Bolivia moderna Por ejemplo, contratan a Daniel para ser Hatue en la película Por lo tanto, hay una comparación entre los periones en la metapelícula Porque Atue es la principal persona indígena que lucha contra los conquistadores en la película Y Daniel es el líder de las protestas modernas en Bolivia Ahora es el momento de las preguntas de la audiencia ¿Por qué crees el concepto de metapelícula? Una película en una película ¿Fue una buena idea? Quería comparar las experiencias de los pueblos indígenas modernos y los pueblos indígenas del pasado La película representa las luchas indígenas del pasado y presente ¿Cuánto tiempo filmó la película? Un poco más de un año Adiós, hasta el próximo episodio